Imagina por un momento sentir seguridad y confianza a cada paso que das, superando de la mejor manera los obstáculos que la vida te vaya presentando. Imagina vivir feliz y en paz, sin que las circunstancias ajenas puedan superarte en tu día a día. Para lograr todo esto y más, te presento este e-book. Se trata de un curso que a través de 25 retos te brindará las herramientas esenciales para favorecer y potenciar tu crecimiento personal y tu autoestima. Y lo mejor de todo es que lo hará desde la raíz, trabajando en el núcleo de tu ser, que es tu mente. Aquí no encontrarás teorías complejas o procedimientos difíciles de seguir. Es un método que se enfoca en la simplicidad y en la efectividad. Cada uno de los 25 retos que te voy a proponer en formato audio se compone de tres elementos clave que te guiarán en todo este camino. Una reflexión a cada uno de ellos, tips o ejercicios a realizar y una meditación final. La reflexión te permitirá sumergirte en una profunda introspección. Explorarás tus creencias limitantes, reconocerás tus fortalezas y descubrirás nuevas perspectivas que te empoderen en tu búsqueda hacia una vida más plena y más significativa. Los tips o ejercicios a realizar serán tus compañeros de ruta. Estas prácticas concretas y transformadoras te proporcionarán herramientas sencillas y poderosas para que puedas aplicar lo aprendido en tu día a día. Cada tema culminará con una meditación guiada que te llevará a un estado de calma y conexión profunda. A través de visualizaciones, afirmaciones positivas y técnicas de relajación te ayudará a reafirmar tus intenciones, alinear tus energías y potenciar tu autoconfianza. Este curso es totalmente adaptable a tu vida y a tu ritmo. Puedes avanzar a tu propio paso, ya sea completando un reto por día, uno por semana o enfocándote en aquellos temas que más necesites trabajar. Repite las lecciones cuantas veces desees y creas conveniente, porque el objetivo es que obtengas todos los beneficios que esta experiencia tiene para ofrecerte. No se trata de un curso convencional, es una experiencia interactiva que te permitirá acceder a su contenido a través de la lectura o los audios, para que puedas elegir así lo que más y mejor se adapte a tus preferencias y momentos. ¿Y por qué un e-book? Porque es el formato más cómodo y sencillo. Te permite llevarlo contigo sin necesidad de entrar con usuarios ni contraseñas, sin suscribirte a ninguna plataforma, accediendo libremente a tu material cuando lo desees o necesites. Solo requieres de una conexión a Internet, así de sencillo y práctico. Te invito a que te sumerjas en este curso con mente abierta y corazón dispuesto a crecer. Prepárate para embarcarte en un emocionante viaje de autoexploración y autoconciencia, donde reconectarás con tu verdadero ser y desatarás todo tu potencial. A continuación, te dejo el contenido del e-book con sus 25 retos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.